Hoy no más Por donde vayas iré Con una venta en los ojos Lo que decidas haré El amor cuando es verdad Es uno solo No me preguntes por qué He sido bueno contigo Solo sé que eres mi religión Que no importa si le llaman Fanatismo Sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo El aso de cielo Abrazame fuerte Mi trébol de buena suerte Prefiero morir junto a ti A no verte Oye mija Por donde quiera que vayas iré Con una venta en los ojos Porque te amo Te amo Te amo Capaz En la tierra No me preguntes por qué He sido bueno contigo Solo sé que eres mi religión Que no importa si le llaman Fanatismo Sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo Pedazo de cielo Pedazo de cielo Abrazame fuerte Mi trébol de buena suerte Prefiero morir junto a ti A no verte Sin ti yo no soy el mismo Sin ti yo no soy el mismo A no verte A no verte Capaz En la tierra Sin ti yo no soy el mismo Solo sé que eres mío Con una venta en los ojos La persa Quarta 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 Quarta